20, 10 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Nico, ¿con qué tema vamos a ir en este momento? Ah sí, justamente aprovechando el día y todo el cómo está el contexto internacional a nivel de la política, vamos a aprovechar para hablar un poco de un tema más distendido. Justamente que es cómo la derecha, como a mucha gente le gusta decir, pasó de ser la derecha oligarca, la derecha de los que tienen plata, de la clase alta, ser la derecha del pueblo trabajador, la derecha nacional y popular. Y justamente estos son detalles y cuestiones las cuales uno lo ve en la práctica política. Caso concreto, las marchas por Bolsonaro y la gestión de Bolsonaro en general, los votos, cómo se han distribuido según las encuestas, la cuestión de Vox, por ejemplo, donde más se ve toda esta cuestión de poner en jaque y decirle, los trabajadores y el laburante, vota a la derecha, vota a Vox. Vox, con el sindicato ahora, por ejemplo, Solidaridad, que presenta Vox para hacerle la contra a todos los sindicatos izquierdistas que hay, por ejemplo, todas las políticas que ha llevado a cabo Dudá, Orbán, también cuando uno ve la región de Italia, por ejemplo, en la cual la derecha estaría con más de 42 puntos, pero por una cuestión de política actual prefiere seguir manteniendo el gobierno que hay de centro izquierda, por una cuestión política de la crisis que está sufriendo Italia, pero uno ve los votos de qué parte son de la mayoría de Italia, de la parte trabajadora de Italia, y no de la parte, como se le suele decir, de Palermo Hollywood, de California y demás cuestiones. Cuando uno ve, por ejemplo, y vio de la gestión de Donald Trump, el mayor apoyo lo tenía en todo el Estados Unidos profundo, que se suele llamar. Por lo cual podemos ver cómo el mundo en general, porque estamos hablando tanto de Europa, de América Latina, de Estados Unidos y demás cuestiones, la derecha dejó de ser ese movimiento del cual era apoyado por la gente que tenía plata y demás cuestiones, y pasó a ser justamente el movimiento del pueblo, el tipo del cual sale todos los días de su casa a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a trabajar la tierra, a trabajar en la obra, a ser taxista, verdulero, carnicero, médico, lo que sea, y dice, ya está, déjenme de joder con cuestiones culturales como puede ser la ideología de género con mis hijos. A mí me interesa poder llevar a mi hijo al colegio, que se tome el colectivo, no le peguen un tiro, que no le roben, que no me tengan que encontrar en un puente estas estupideces, que le enseñen matemática, lengua y demás cuestiones, y no que el lunes no hay que comer carne, que vos podés ser hombre, mujer o lo que quieras justamente. Y también la cuestión claramente económica, de decir, ya está bien la cuestión de los impuestos, yo aporto, pero encima que aporto me tengo que pagar medicina prepaga o privada, seguridad privada, el sistema de transporte no sirve, ya está, bajémosle un poco la cuestión impositiva. Por lo tanto, se puede ver cómo la derecha ha vuelto de donde nunca se tendría que haber ido, que es todo el pueblo justamente trabajador, que es la mayoría de la masa de los países, trabajadores, sacando en algunos países donde hay más subsidios que trabajadores, pero bueno. Y justamente este es el tema de opinión para que justamente hablamos de la mesa ahora. Horacio. Sí, en ese sentido creo que es fundamental tu análisis. Hoy podemos decir rápidamente qué es lo que una persona derecha, el taxista promedio que quiere que en matemáticas a su hijo le enseñen a sumar y restar y no estupideces de género, y que no quiere que el Estado lo reviente impuestos. Ahora, ¿por qué decir este fenómeno? Esto quizás es la pregunta de fondo. Sí. Ciertamente cada acción genera una reacción, ciertamente la acción del globalismo ha generado una reacción genuina por parte de ciertos movimientos que han intentado repeler en cuanto han podido la embestida de un sistema totalitario. De hecho, es curioso, si hoy Antonio Negri, que para mi humilde criterio sería como el Gramsci del siglo XXI, tuviese que reescribir Imperium, tendría que reescribir y reemplazar algunos términos porque hoy el imperio es propio del Partido Comunista Chino alimentado culturalmente con Netflix, Disney, Nike, Starbucks. Entonces, de repente hay una reacción en este sentido. Ahora, hay un tema que no es menor. ¿Qué es la derecha? Esto es lo que muchas veces la gente se pregunta. A mí me llama mucho la atención cómo algunos se creen grandes pensadores, grandes intelectuales por escribir 200 caracteres en Twitter o poner algún título llamativo en YouTube. De hecho, yo a muchas veces me pasa en un debate y les digo, bueno, antes de entrar al mercado sí, Estado no, ¿qué es el bien y qué es el mal? Porque si no podemos definir lo más elemental, como qué es el tiempo, qué es la vida, el resto cae en saco roto. En ese punto es curioso ver que la derecha siempre fue definida por la izquierda. La izquierda, originalmente, que emerge de la Revolución Francesa, fue siempre un sistema racionalista, un sistema constructivista, un sistema desfasado de la realidad, utópico. Y eso se hereda al día de hoy, por eso son todos revolucionarios. Algunos revolucionarios de la clase social, otros revolucionarios con la ciencia, otros revolucionarios culturales. Y la derecha siempre tuvo esa visión más conservadora, por ejemplo, los girondinos, lamentablemente se dejó mucho tiempo por fuera del debate, los reaccionarios, y hoy empieza a emerger esta nueva identidad. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto en que siempre la izquierda definía a la derecha. Son los nazis, son la falange, son los cristeros, y entonces había una mezcla que eran incompatibles los unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que era hacer de derecha? Cualquier cosa que no fuera de izquierda. ¿Y quién definía eso? La propia izquierda. Entonces, la izquierda poseía su identidad, y eso le permitía orgánicamente estructurarse, incluso aliarse, para generar nuevos movimientos de embestida. Caso puntual, el ecofeminismo. Hay una identidad definida en el feminismo hasta los 90, hay una identidad en el ecologismo de 1960 y adelante, y empiezan a estructurarse y aliarse. Ahora, la derecha no se podía aliar ni estructurar, porque no podía ser una identidad. La derecha era para algunos Macri, para otros Piñera, para otro Trump, para otro Bolsonaro, para otro Abascal, y hay un mar de diferencias entre unos y otros. ¿Qué es lo que sucede? Que recién con el aparecer de algunos intelectuales, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz, Miklos Lukács, al menos se empieza a ver como un intento de definirse. O decir, bueno, tenemos un punto sustancial, al menos entendemos que nuestra esencia es el resguardo de las tradiciones, el conservar ciertos elementos de la cultura, el entender el valor de la propiedad privada, entender que la derecha naturalmente es, ante todo, si la izquierda es racionalista, la derecha tiene un campo más de simetría en igualdad ante el poder, y no la igualdad por el poder. Esto implica hacer prevalecer la libertad por sobre la igualdad. La izquierda es naturalmente tendiente al igualitarismo, que se ve en el fenómeno antiespecistas, antirracistas, antimachistas, antifascistas. La derecha tiene más a la libertad, libertad de mercado, la libertad de ser de cada nación, la libertad de elección. Entonces, esto es un punto fundamental, el fenómeno de la libertad ante la igualdad. Y también el fenómeno de el orden espontáneo, o si se quiere, el orden intergeneracional, para poder congraciar conservadores con liberales. Y bueno, ya sea por el orden espontáneo, ya sea por el orden intergeneracional, tomemos a Hayek, tomemos a Burke, está esta idea de decir, bueno, lo que es cierto es que se repele ese constructivismo racionalista centralizado. El Robespierre, el Marx, la Greta Thunberg, la que te dice, vos tenés que vivir así, tenés que consumir esto, tenés que acostarte con tal o cual persona, y siempre en desmero de lo que la gente ha elegido tradicionalmente. La verdadera diversidad, como dice Rosekirk, está en el respeto a las tradiciones de cada pueblo. Si hay un pueblo que quiere ser católico, no tiene por qué venir ningún poder hegemónico, sea del Estado del mercado, a imponértelo. Bueno, entonces la derecha empieza a reaccionar ante estos fenómenos. Se empieza a dar cuenta de que el debate se ha ampliado, de que ya no alcanza, solo el sector privado te va a salvar, porque se ve lo que pasó con Donald Trump y las plataformas privadas, como se ve que hoy en el campo político hay desde una izquierda hasta una derecha, uno puede elegir con más o menos votos, lamentablemente, porque ni Spert ni Gómez se tuvieran llegado al objetivo, pero al menos hay un vericueto. Pero uno ve Netflix, uno ve Disney, uno con Amazon, Starbucks, Adidas, no hay ninguno que no sea progresista. Entonces, la derecha está diciendo, pará, acá lo que importa realmente es la libertad, y no importa si quien intente hegemonizar mi pensamiento e imprimir la cosmovisión en términos de Gramsci, es privado o público, lo que importa es el ejercicio concreto. O sea, acá si tenemos que combatir el progresismo, estudiar el progreso indefinido y liberación absoluta, hay que ser coherentes. Y la derecha empieza a adquirir esto. Por eso ya con esto cierro la participación, fíjense cómo se da este fenómeno. Estados Unidos, ¿quién vota por Trump? Es Estados Unidos profundo, del centro, casi que en términos teológicos, hay como un intento de salir de la superficialidad e ir hacia lo esencial. Casi pareciera teológico esto. ¿Y quiénes son los que votan por los demócratas? Los liberals, los que son los globalistas de las costas, los de Harvard, los de California, los que están en contacto con el mundo. La superficie, lo que está allí arrojado por la propia fuerza centrífuga del movimiento de la sociedad postmoderna. Los que están en constante revolución, los que viven en el día a día, el eterno, y los que no tienen pasado porque destruyen estatuas y hacen una revisión del pasado, de las aulas, y porque están constantemente cancelando a los autores que no les gustan, y no tienen futuro por las políticas antinatalistas, aborto inducido, la eutanasia. Y luego están los que se quedan en el presente, en el buen sentido de la conservación. Es decir, una identidad, el árbol con raíz, el árbol con fruto, el árbol que conserva su vida, sabiendo que es finita, le da un sentido de trascendencia. Bueno, esos son los que votaron por Donald Trump, el Estados Unidos profundo, la persona de a pie, no los iluminados de Harvard, que herían esa tradición del iluminismo francés del siglo XVIII, sino la gente que conservó sus tradiciones, que dicen, venimos a este mundo para morir, le demos un sentido de trascendencia, con humildad, con trabajo, en una forma benigna. Esa es al menos mi lectura. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los Nunes. ¿Qué? ¿Vos querés seguir? Dale, siga. No, justamente coincidiendo con lo que vos decías Horacio, agregar también, no solamente eso, sino que no tienen patria, no se sienten pertenecientes a lo que es una nación, lo que lleva justamente lo que vivimos actualmente, la crisis del Estado-Nación, la decadencia de Occidente, que también eso influye en lo que es el revisionismo que se está haciendo constantemente y de los conceptos de lo que es la derecha y luego avanzando a futuro veremos si se sigue este paralelismo y se sigue este enfrentamiento entre lo que es la izquierda y la derecha y vamos a ver qué surge después, si se puede ir más allá de eso, siempre y cuando se revise todo lo que es la historia y no se olvide el pasado, ¿no es cierto? Siempre es importante no olvidar el pasado porque quienes, por ejemplo, en Estados Unidos votan por los demócratas, como vos decías, son gente que está despojada de todo y no les interesa el futuro sino solamente vivir el presente, el pasado, lo eliminan, el pasado para ellos es la nada misma, el presente solamente es el vivir en la actualidad. Y justamente el pasado que hay que destruir como podemos ver en las diversas manifestaciones que tiraban todas las estatuas. Exactamente, estatuas, por más que coincidamos con algunos personajes o no, están arrancando, modificando la historia, queriendo modificar la identidad nacional de cada país y esto a nivel internacional, no solamente las influencias del mercado internas o las influencias políticas internas sino las influencias que puede haber a nivel internacionalista, digamos, ¿no es cierto? Esa es la palabra internacionalista que es la que antiguamente y ya hace muchísimos años se viene dando y vienen influenciando desde las internacionales, las famosas internacionales, por ejemplo, no las políticas. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca, además por twitch.tv barra like o bajo resistencia y posteriormente se suben al canal de YouTube de la Fundación Libre donde en la descripción van a tener nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos ya con el último bloque de la resistencia.